...entre los 500 del ranking mundial. Y siempre para adelante Clarisa Fernández. 0.15 saca Erika Kraut en el primer punto. De este octavo game del tercer set, 5-2, está ganando Fernández. 0.15 saca Erika Kraut. 0.30. Y se apuró Erika Kraut. ¿Cómo se nota que no quiere perder este partido? ¿Cómo peleó este punto? ¿Cómo se nota que no quiere perder este partido? 30 iguales. ¿Cómo apura y qué garra le pone a la pelota y a cada punto Erika Kraut? Le pegó con alma y vida ahí. No llegó cómoda Clarisa Fernández. ¡Qué lástima! Match point. 30-40. Y eso que Kraut había... Le jugó tres pelotas con Slice. De revés al drive de Clarisa Fernández. Había intentado mantenerla lejos. Game set, partido y campeonato para la señorita Clarisa Laura Fernández. Lo consiguió por 6-4, 2-6 y 6-2. Hacemos un pequeño corte y enseguida regresamos. Bueno, seguimos en directo. Estoy conversando con la ganadora Clarisa Fernández, cordobesa. Se le nota en la tonada, ahora la van a escuchar a ella. Y un partido que era revancha, ¿no? Porque en Chile te había ganado Erika. Sí, sí, me había ganado Erika. También fue en el tercero 6-4. Y bueno, era la revancha. También del año pasado que había perdido con ella en la Argentina 16. Ahora, ¿no se te notó o no se te notaron los nervios, mejor dicho, de ser la primera vez para televisión, ¿no? No, no. Yo había jugado en televisión en Italia y no, para nada. Pero la primera vez para Argentina, ¿sabés que desde Córdoba deben estar anotando todo lo que decís? Sí. Contame un poquito. Fue ayer, el año pasado fue realmente un buen año. Ganaste uno de los torneos más importantes como es la Avenir, Bolonia, ganaste en Uruguay un torneo importante de 10.000 dólares. ¿Cómo lo evaluás? No, ese año fue mi mejor. Entrené mucho, muy duro, con Leo, mi entrenador en Córdoba. Y bueno, se lograron buenos resultados. ¿Qué vas a hacer este año? Este año voy a seguir jugando la Gira Cosada hasta la última parte de Brasil. Juego, bueno, Uruguay, Paraguay y Brasil y después me vuelvo, entreno un tiempo en Córdoba y lo seguro es jugar la Gira Europea de 18. Ahora, tu sueño es jugar Wimbledon, ¿no? Sí, sí, Wimbledon. Sí, 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 sí.